Mis amigos, seminario este sábado 9 de septiembre aquí en la ciudad de Hain City para que usted haga realidad el sueño americano antes de que termine el 2023. Vamos a caminar una de las casas modelos donde vamos a estar impartiendo el seminario porque yo quiero realmente que usted tenga su casa antes de que termine este año. Tenemos una tasa preferencial con el lender de 3.99%. Es una tasa que van a dar por cierto tiempo para que usted pueda comenzar, para que usted pueda hacer realidad el sueño americano. Adicionalmente, estas comunidades presentan la posibilidad de utilizar préstamos, no solamente el FHA, sino que usted puede utilizar un préstamo USDA con 0% de down payment. Y también, lo mejor de todo, es que si usted quiere aplicar al programa de Hometown Hero, este builder con el lender nos permite que usted pueda aplicar estos programas. Estamos haciendo un video de recorrido mientras le estoy hablando un poco del seminario porque yo sé que esta información es muy valiosa. El lender va a estar presente aquí con nosotros, respondiéndole todas las preguntas que usted tenga para comprar su casa. El lender va a estar aquí ofreciendo un buen almuerzo para que usted lo disfrute con nosotros. Esta sería la habitación máster. Yo quiero que ustedes vean la habitación máster. Es una habitación súper, súper amplia, cómoda. Ahí estamos viendo ya el baño de la habitación máster. Es un baño extraordinariamente lindo, con doble sink, con su shower, con su área de closet interno, su toilet. Vamos a ir saliendo aquí de la habitación máster y vamos a recorrer entonces las áreas comunes. Aquí podemos ver la parte del sofá, que esta es el área familiar. Las áreas favoritas en la casa, porque aquí es donde la gente se sienta a ver televisión los fines de semana y hacer memoria. Aquí podemos ver el área del comedor. Usted puede poner una mesa inclusive más grande. Y mi área, esta sí es mi área preferida, camarita. Vamos acá, la cocina. La cocina es el área familiar por excelencia. Y yo siempre comento en mis videos que recuerdo cuando yo era niño, iba a casa de mi abuela y nos reuníamos todos en la cocina de mi abuela. Y por eso es que para mí la cocina es un área súper importante, porque ahí de verdad que existan todas las memorias. ¿Quieres participar en el seminario? El seminario es este sábado, 9 de septiembre, a la 1 de la tarde, aquí en Hain City. Y te vamos a ayudar. Si no quieres comprar en esta área, te podemos ayudar a cualquier área de la Florida Central donde tú quieras hacer realidad el sueño americano. ¿Te quieres registrar? Envíanos tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Y díganle sí de todo corazón al sueño americano, porque usted puede tener su casa antes de que termine el 2023. Usted puede tener su casa para Dance Giving y disfrutar de esa cena en familia. Usted puede tener su casa para diciembre, para darle gracias al niño Dios, porque le dio su casa este año, si Dios quiere. Y nosotros lo vamos a ayudar. Dígale sí el sueño americano, porque sí se puede.